Música Última hora confirman una feliz noticia Belinda y Cristian Odal anuncian llegada de nuevo integrante de la familia Esperan bebé El cantante publicó un mensaje que sorprendió a sus seguidores Pues todo parece indicar que la familia va a crecer Hace unos días te informamos que la cantante Belinda sufrió una irreparable pérdida Su perrito Gismo falleció, quien fue un compañero por más de 13 años Y por medio de redes sociales la cantante lo publicó y compartió mensajes Con varias imágenes de su fiel compañero Sin embargo ahora la familia crece Pues tras lamentable pérdida parece ser que Pudiera que Belinda estuviera esperando a su primer bebé en México Después de los dimes y diretes Prácticamente Cristian Odal y Belinda se encuentran en los mejores momentos de su carrera Y están felices en la vida pues están compartiendo esta feliz noticia Un supuesto embarazo de Belinda O un nuevo integrante de la familia como lo revelaron a través de las redes sociales Y es que comúnmente Belinda se encuentra muy feliz al lado de Cristian Odal Porque siempre la satisface en todas sus necesidades La tiene como una reina y sin embargo Cristian está feliz de compartir su amor al lado de Belinda Sin embargo comentan que tal vez Belinda pudiera estar embarazada Y pudiera tener ya 5 meses de embarazo Así es como ella se encuentra feliz de la vida Belinda comparte esas palabras de aliento Sabemos que ellos hicieron novios el año pasado durante la transmisión de La Voz México Donde se la pasaron de manera increíble Pero sin embargo sabemos que Cristian Odal estuvo en altas y bajas con los problemas que ha tenido Ahora en su disquera y con su papá Pero ahora revelaremos lo inesperado Y es que Belinda pudiera ser que está feliz y enamorada de Cristian Quiere tener un gran amor con él y así demostrarlo con un bebé Belinda se encuentra en los mejores momentos de su carrera artística Y así lo demuestra a través de las redes sociales Quien ha tenido fiestas con Cristian Odal de lo más de lujo Con lo mejor, las mejores marcas, la mejor comida y el champán que ellos toman A través de las redes sociales compartieron varias muestras de cariño de todos sus fans y seguidores Con esta feliz noticia Cristian Odal se encuentra en los mejores momentos de su carrera Pues así lo comparte a través de las redes sociales Quien pudiera ser papá y estuviera esperando a su primer bebé a la edad de 22 años Y es que sabemos que Belinda le lleva casi 10 años a Cristian Odal Pero ese no es impedimento para que ellos pudieran ser felices Pues la edad ahora no importa Pues Belinda es más mayor que Cristian Pero sin embargo lo que más le interesó a Belinda Tal vez fueron los billetes o el dinero de Cristian Odal al respecto O que fue lo que le llamó la atención del cantante Puesto que mucha gente dice que tal vez Belinda tiene cara de saltacunas Y pudiera querer la herencia y el dinero de todos sus novios famosos A quien prácticamente los estafa y les quita el dinero ¿Será que el bebé ya sería una buena obra para así amarrar a Cristian Odal Y poder sacarle una buena pensión si es que se pudieran casar o así estar juntos? Revelan la verdad y Belinda se encuentra feliz con esta noticia A través de las redes lo han publicado Pero nadie lo ha confirmado ¿Tú crees que esto de verdad pudiera ser lo mejor que le puede pasar a Belinda de Cristian Odal? Lo mejor está por venir Y nosotros lo tenemos aquí en tu canal favorito de todo con Lili Por favor suscríbete, presiona la campanita Y recuerda a diario tenemos contenido exclusivo solo para ti Lo último en noticias y tendencias del espectáculo Dale manita arriba y déjanos tus comentarios al respecto ¿Te estás perdiendo de nuestra nueva página? Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube Por haber tenido más de 100.000 suscriptores También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz Le estorbo como hombre y ya no le funcionó También lo último en noticias y chismes del espectáculo Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo Está loco Mucho chisme en tu canal Facebook de todo con Lili Momento exacto Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante